En Coraway, cerca de la 27 avenida, hay una estación de radio muy especial, la WDNA 88.9 FM, que se dedica al jazz y música especiales. Allí se promueve el interés de la juventud en esta disciplina musical muy arraigada en los Estados Unidos. Hoy vamos a conocer todo lo interesante que están realizando con Vivian María López, maestra en música, funcionaria del Miami-Dade College y presentadora del programa Cubaneando, además de directora en esta emisora. Bienvenida, Vivian. Tú eres experta en música y uno se pregunta, bueno, como en el caso de Cuba, la música tradicional, surgen el ragatón, el esto, lo otro, desaparecen, pero el jazz en Estados Unidos continúa. Como no, el jazz es la música clásica de los Estados Unidos, o sea, es una música que para mí va a durar para siempre. Eso mismo, las modalidades urbanas pueden ser interesantes, son de sus épocas, pero el jazz tiene un cimiento muy fuerte en los Estados Unidos y las nuevas generaciones que siguen adelante con esa tradición. Por tanto, ese es un tipo de, un género musical que va a perdurar para siempre. Y el jazz, ¿por qué es tan difícil que sea masivo? Bueno, yo pienso que igualmente, son géneros que tienes que tener una audiencia muy especial que los siga. Por ejemplo, la misma emisora, el oyente es un oyente exclusivo, un oyente que a lo mejor no escucha ese reggaetón o no escucha la música comercial. Sin embargo, el que le gusta la improvisación, el que quiere aprender un poco más sobre la historia de esta música, sí lo sigue. Masivo, bueno, porque siempre los medios siempre van a apoyar a otro tipo de música, lo que sea vendible, se pudiera decir. Pero el jazz va a esa audiencia exclusiva que desea sentarse de verdad a degustar, se pudiera decir, de esta música. Lo que nos lleva a WDNA es una emisora FM, lleva muchos años, tú has estado allí muchos años, no es muy súper conocida, pero es especial. Háblanos de esa emisora. Muy especial, lleva 45 años casi al aire ya, bueno, yo llevo 26, 15 de esos años estuve haciendo Fusión Latina, luego ahora estoy con el programa Este Cubaneando. Y es muy especial en el sentido de los oyentes que la sintonizan porque trae una propuesta diferente a otras emisoras. Por supuesto, el jazz es su plato fuerte, pero además de eso representa mucho a nuestra comunidad. Puedes escuchar música de Jamaica, música de Brasil, música latina, por supuesto, una mezcla de otros ritmos también que se combinan con el jazz. Y no solamente es lo que tú escuchas en la radio, también es un lugar mágico. Las personas pueden ir ahí a disfrutar de esta música en vivo, que no es lo mismo que, o sea, se convierte en una unión entre lo que escuchas en la radio y el poder ver esas presentaciones en vivo. Pero, ¿cómo lo hacen? Porque yo sé que ustedes tienen, bueno, el local está en Coral Way, cualquiera se confunde con el edificio porque el uso es chiquito, pero es ancho hacia atrás. ¿Cómo no? ¿Qué se hace ahí? Sí, bueno, se convierte mágicamente, hemos tenido, por ejemplo, presentaciones de documentales, pues se convierte ya en una sala de teatro, tenemos un piano de cola ahí, se hace como un teatro y además se llena de mesas de cócteles. Es decir, vamos transformándolos según el evento. Y como usted dice, las personas no pudieron pensar que ahí existe eso, que son solamente unos estudios de música. No, hay realmente música en vivo. De hecho, hay programas que se graban ahí al aire con estudiantes que vienen a tocar con profesores y salen al aire en vivo, aparte de los conciertos que se llevan a cabo todos los meses. Los muchachos, los muchachos hispanos están interesados en el jazz. Yo diría que sí, sobre todo porque ellos vienen siendo de una nueva generación o si no están siendo introducidos a través de sus clases a esta música. Por ejemplo, tenemos programas semanales con la Universidad de Miami y también con FIU, donde traemos a profesores y a estudiantes. Esos programas se hacen, se graban en vivo y salen al aire con estos estudiantes. Otro evento que se hace todos los meses, los segundos viernes de mes, que se llama Jazz Encounters. Un concierto primero con músicos profesionales. La segunda parte del concierto viene siendo una descarga, un jam session, donde una profesora, una educadora, Nicole Yarling, lleva esa segunda parte de la descarga. Los muchachos se incorporan a esa descarga con los profesionales. Y vemos muchos músicos hispanos, muchos jóvenes, que sí, definitivamente les encanta el jazz. Después te voy a preguntar de las mujeres en el jazz, pero quiero preguntarte de Cubaneando, el programa que tú conduces desde hace muchos años. En una emisora que se supone sea anglo, donde quizás la audiencia es también anglo, blanco, como le dicen aquí, blanco, anglo. Bueno, ahí hay un programa que se llama Cubaneando, que lo presentas tú. Sí, bueno, y ahí mismo es el detalle, esa es una de las cosas que lo distingue también. Es música cubana para una audiencia angloparlante. Por tanto, vamos a escuchar toda esta música cubana, música de la guerra, rarezas musicales, 1910, información sobre los compositores, los arreglistas, músicos que no se escuchan en ninguna parte, las propuestas nuevas que están pasando, tanto con los músicos de Miami, del sur de la Florida, como de cualquier parte del mundo. Y lo lindo es que llegamos a los oyentes en inglés, es decir, el programa lo conduzco en inglés. A veces le doy mi pizca de español, por tanto, un sonido de Miami se pudiera decir. Pero eso es lo bonito, que esas nuevas generaciones, si hablan inglés, eso es lo que van entendiendo los canadienses, los europeos. Y como te digo, eso es lo que viene distinguiendo ese programa, que viene siendo un programa de música cubana de todas las épocas. Y además con entrevistas que se hacen a pilares de la música, un Cachao, Generoso Jiménez, un Juanito Márquez, maestros de la música. Pero además los nuevos músicos que están creando música maravillosa hoy en día. ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿y cómo tú le explicas a los americanos la música cubana? Bueno, yo creo que la música primero habla por sí sola. Cuando termina un set, por ejemplo, de música, entonces voy a hablarles un poco sobre el Cha-Cha-Cha, la creación de Cha-Cha-Cha, o les hablo sobre algún artista en particular donde nació. O sea, yo doy su pedacito de historia de una manera amena, fácil, para que ellos lo entiendan y lo puedan seguir. También ellos pueden seguir el playlist, o sea, la información, para que puedan buscar la música y escucharla nuevamente. Es interesante porque, bueno, lo hago a lo mejor en inglés, pero con el toquecito ese, no sé, de decir, por ejemplo, Benny Moore en vez de Benny Moore, ¿no? Pero sí, está llegando muy bien y la audiencia ha mostrado un interés grandísimo por esta música. Yo conozco a Maggie Pelleya desde hace muchos años, tuve la suerte de ser el comisionado en esa área, después durante la alcaldía. Ella se ha preocupado, como tú, de que las mujeres entren en el jazz, porque la visión que tiene uno de jazz, primeramente son personas afroamericanas, esa es la que te ponen en todas las películas, el jazz cubano, afroamericanas, mayores, melancólicos, pero ustedes están impulsando a las jóvenes mujeres. Sí, efectivamente. De hecho, bueno, como está dicho bien, una Sarah Vaughn, una Ella Fitzgerald, vienen representando a esa cantante de jazz tradicional, ¿no? Eso hay que estudiarlo de cualquier manera, eso no puede faltar. Pero las nuevas generaciones, sí, efectivamente, están cada día más y más mujeres, ya sea como intérpretes, como cantantes, como músicos, entrando al jazz y entrando a los ritmos, entrando a lo que estamos presentando. Y esa es una de las cosas más importantes en la emisora, poder educar y difundir toda esta música y todas estas grandes mujeres que están haciendo cosas maravillosas. Y además la unión, mujer y hombre, o sea, de que se sepa que hay cabida para todos. Hay una presión tremenda sobre los jóvenes. Mi hijo, estudia tecnología, mi hijo, estudia ingeniería tecnológica, pues, no, aquí hay que ser abogado, aquí hay que ser... ¿Tú crees que los jóvenes tienen interés en estudiar música? Sí, muchísimo. Y yo pienso que están apasionados. O sea, el que quiere estudiar música sueña música. Pero tiene que nacer o se convence. Yo pienso que hay mucho con lo que uno nace. Pero también de pronto algo te puede picar, te puede gustar y entonces meterte en eso. Pero yo pienso que tiene que ver mucho al amor con la crianza y con eso que nace en ti. Ya después, pues, la educación es lo que te lleva a ser profesional. Por ejemplo, hemos dado desde hace 15 años becas a los estudiantes. Se entregan becas para que estos estudiantes o estos jóvenes músicos puedan seguir adelante, ir a acampamentos de Juilliard, de Litchfield Jazz Campament también. Y que ayuda con todo eso. Se codean con los músicos profesionales y ahí sí pueden saber realmente si eso es lo que quieren seguir estudiando o no. Eso como que los guía muchísimo a ellos. Bueno, Vivian, muchísimas gracias. Vivian María López, que es la presentadora de Cubaneando en WDNA 88.9. ¿A qué hora sale el programa? Los miércoles de 7 p.m. a 8 p.m. 88.9 y también por WDNA.org mundialmente. Bueno, pues, ahí lo tienen. Música cubana en inglés. Así que muchas gracias, Vivian. Enseguida regresamos.